Ante este año tan especial, el Ayuntamiento de Almería, en colaboración con los Reyes Magos, ha hecho un seguimiento exhaustivo del viaje de sus majestades, desde su salida de Oriente hasta su llegada a la provincia. Desde el consistorio almeriense, no quieren que la pandemia también nos robe la ilusión y la magia de la tradición de Reyes. Hemos hecho un seguimiento a sus majestades desde que salieron de Oriente hasta su llegada aquí a la capital y a la provincia, a la provincia de Almería. Y bueno, pues la verdad es que estamos muy bien informados, como siempre colaborando con sus majestades y a la orden de lo que nos digan. Además, el consistorio almeriense ha preparado una cabalgata muy especial. Para respetar los protocolos anti-Covid será virtual y podrá seguirse a través de Interalmería Televisión y las redes sociales municipales. Como todos sabemos, esta Navidad no está siendo una Navidad normal. Bueno, es una Navidad diferente para todos, pero desde el área de cultura trabajamos para intentar que los niños puedan seguir disfrutando. En este caso, mañana, sus majestades los Reyes llegarán a Almería. Y todo esto se retransmitirá en directo en redes sociales y en Interalmería Televisión. Los niños tienen que estar atentos a los televisores y a las redes sociales porque esto es para no perdérselo. Pues ya saben, desde las seis de la tarde, si nos dejan entrar en sus casas, les contaremos la visita de los Reyes Magos a nuestra ciudad. Serán recibidos por el alcalde con un espectáculo lleno de sorpresas.